Todo comienza muy bien Siempre dio, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, ve, inventa otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Y entonces digo esta va a ser la última vez que nos veremos Yo no merezco ser de nadie Su juguete y su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo está perfecto hasta ese momento Y que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, ve, inventa otra palabra Por eso anda, ve, inventa otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Que los amigos no se hacen el amor Que los amigos no se besan Los amigos no se hacen el amor No se miran con ternura No se besan Amigos no, por favor Que los amigos no se besan Los amigos no se hacen el amor Por eso anda, ve, inventa otra palabra Porque esa ya no te la creo Mi amor Marillene Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, ve, inventa otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no, por favor Amigos no, por favor Amigos no, por favor